El gerente de la empresa valenciana Icana Farming, en una de cuyas naves intervino la Guardia Civil, el mayor alijo de marihuana envasada en todo el mundo, califica de error la operación policial y anuncia acciones legales contra los agentes que la dirigieron por supuesta prevaricación. El gerente de la mencionada empresa defiende que la actividad de su empresa es legal al trabajar con cáñamo industrial y no marihuana. Esta es la documentación que vamos a presentar en el juzgado, alrededor de 4.200 folios, donde vamos a presentar documentos oficiales emitidos por ministerios que acreditan que nuestra actividad es totalmente legal, los comunicados presentados durante dos años a la Guardia Civil, que son más de cuatro tomos, y lo más importante, que solicitamos judicialmente la intervención de un juzgado para tutelar nuestra actividad, para estar en todo momento supervisado por las fuerzas del orden público. Como ya ha quedado claro que esto no es marihuana, sino cáñamo industrial, y su argumentativa a día de hoy es que los cogollos son ilegales, vamos a presentar dentro de los 4.200 folios documentos acreditativos que dejan meridianamente claro que son legales. Esto es un documento oficial del Ministerio de Hacienda, a mi empresa, lo podéis ver, Ecanafarm Sociedad Limitada, y por el amor de Dios, aquí que pone impuesto sobre flores de cáñamo industrial, con fines ornamentales. El Ministerio de Hacienda me dice que sí que se puede, y es más, explica lo que es un cogollo, lo que es la flor, según la RAE, y lo está firmando la directora de general de tributos. Por su parte, la Guardia Civil no ha realizado declaraciones al respecto porque se trata de una operación que continúa abierta y está en fase de investigación.